Hola bienvenidos a Ectealcol, el día de hoy como ven estamos en Cudó Salón, una juguetería para niños grandes, hoy vamos a ver qué naves encontramos, los precios y bueno el que tenga curiosidad sabemos en qué precio se encuentra un auto de lujo aquí en Ecuador, específicamente estamos en la ciudad de Quito, disculpan si hay un poco de ruido, así que pues no se diga más, muchas gracias a Cudó Salón por la oportunidad, vamos a ver las naves. Y bueno empezamos con este lindo BMW 320, vamos a ver un poco, este es de año 2018, tiene 23 mil kilómetros, es el motor 2000 no, 184 caballos y el precio es de 41 mil 900 dólares, pero en un precio de verdad que está en buen estado parece el año que es, bien cuidar el BMW, como podemos verlo, la pintura impecable no, y en este rojo, BMW 320, como la ven, que tal les parece esta joyita, está muy bien no BMW, para los amantes de esta marca, ahora tenemos acá, una bestia creo yo, la Range Rover SBR, vean nomás esta bestia, esto si, cuando vean las SBR es una Range Rover, no es cualquier Range Rover, no, esto es cosa seria, así que si, esta vez, se imaginan como de sonar, y miren nomás, dos retrovisores, fibrita de carbono, claro que si, no, aligeradita, un poco el interior, si como no huele, miren nomás, y miren nomás, este volante en fibra de carbono, uff, que lindo fibra de carbono, harta fibra de carbono, aquí para guardar cositas, Land Rover, ya nomás madera, digo, cuero, ya saben, harto lujo, techo panorámico, un juguetazo, no, y claro que si nos dieron cuenta, pero, cuando nos subimos, el estribo bajó solo, cerramos, y, se sube, automáticamente, no, esperemos unos segundos, y debe subirse, ahí fue, ya vieron, que tal este juguetito, no, bueno, en este caso, este no tiene precio, pero más o menos, más de 100 mil dólares, esta sea una idea, vean nomás este juguetazo, y acá tenemos, este lindo Mercedes Benz, A35S, que tal es para este, en este azul, la verdad, que buen espeque, lindo color, carajo, ya saben, la serie, más bestia de la serie A de Mercedes Benz, porque ya saben que la serie, es la de entrada de Mercedes, pero, esta es la AMG, y aquí unidad que se den, A35, 2021, tiene 14 mil kilómetros, este es motor 2000, y tiene 306 caballos de potencia, A72 mil 990, 73 mil, y, yo creo, un buen precio para el vehículo, salida de escape, 4 escapes, claro que si el detalle, AMG, no, miren por dentro, nada, nomás alcántara aquí, uy, si, AMG, ven ese interior clásico de Mercedes Benz, no, bueno, no clásico, moderno, el más actual, uy, 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 si, si, Mercedes, Mercedes, no, así que si, que tal les parece ahí, para el que guste una de estas naves, ya saben el precio, no, así que, este sí, estos son los tres de la entrada, que no es para nada despreciable, ahora sí, vamos a la parte de showroom, que como puedes ver de aquí, tenemos un montón de juguetes, vean nomás, así que sí, vamos a ver las naves, los precios, los que tengan precio, no, pero hay unas naves, ya saben, icónicas, no, y vean nomás donde estamos ya, uff, en la juguetería, vean nomás el nivel de naves que hay aquí, este lindo, 9, 11, y muchas más naves por atrás, como las pueden observar, así que, pues, vamos a tratar de ir repasándolo rápido, no, porque no puedo estar hablando de cada uno en específico, vamos a ir rapidito, y, los que tengan precio, pues, ya les digo, se repetirá ahí, así que, atentos ahí. Miren este lindo Z4 2010, que tal este juguetito, y, este tiene 32.702 kilómetros, es motor 2.500, no sabemos, y cuánto piden, 67.900 dólares, 204 caballos, tampoco es del caballaje, no, pero, que tal, un convertible, no, para estos climas, o para la playa, quien sabe, tal fue este juguetazo, no, y bueno, de este juguetito BMW, nos saltamos a la bestia de acá, este hermoso 911, que, pues, vamos a verlo un poquito, la línea, no, es hermosa, los que sepan de Porsche, que línea es esta, la 996, pues, comenten, que te les parece, bueno, para acá, este es un Carrera S, y, este Porschecito, es año 2007, tiene 10.448 kilómetros, o sea, nada, motor 3.000, ¿no?, 355 caballos, ¿y cuánto piden?, 141.500 dolaritos, ahí se puede ver, y, bueno, tenemos este lindo Porschecito, vean nomás este juguetazo, ¿no?, una Cayenne, ya, pues, si quieres un Porsche que no sea bajo, te compras esta bestia, aquí tenemos el año, año 2019, como ven, tiene solo 11.000 kilómetros, esta nuevito, motor 3.000, este debe ser el V6, asumo, 440 caballitos en este juguetazo, ¿y cuánto cuesta?, 150.000 dólares, ¿qué tal les parece en este Porschecito?, vamos a verlo por dentro, vean nomás, uff, cueritos, un piano black, y vean el volante de Porsche, vean nomás, uy, 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 aquí no le gustaría estar sentado aquí, ¿no?, vean nomás ese relojito también, uy, 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 sí que es un juguetazo, ¿no?, obviamente automático, ¿no?, pero, uff, Cayenne S, vean nomás, de hecho, bueno, no es panorámico en sí, bueno, sí es panorámico, si ven ahí el cobertura, ¿qué tal, da?, Porsche es Porsche, ¿no?, juguetazo. Y vean nomás, tenemos esta linda GLS 450, Mercedes, ¿no?, esta es la familia, la grandota, la de mafia, como digo yo, vean nomás, dice el lindo color verde, uff, y bueno, que sea unidad más o menos, este lindo Mercedes, este es de año 2022, como ven aquí, 2022, 14,000 kilómetritos, porque está muy bien, motor 3,000, debe ser un V6 de Asumoyo, 362 caballitos, no está nada mal, y ahí está el precio, 167,900 Ducas, es como una furgoneta, pero obviamente de súper lujo, ¿no?, ya que es Mercedes, vamos a ver el interior rapidito, para qué más no es en unidad, ahí vean nomás del interior, esa tremenda pantallota de Mercedes, ¿ves, no?, pero que sí te he hecho panorámico, completazo, en todo cuero aquí, ¿no?, qué tal, ¿no?, juguetazo, ¿no?, y al lado de esta bestia, porque miren nomás el tamaño de esta GLS, con este A35, A45, vamos a verlo, miren nomás, chiquitico, ¿no?, bueno, acá tenemos un A35 normal, digamos, un AMG igualmente, ¿no?, con este juguetico, en este caso no tiene precio, pero debe estar rondando más o menos como el primero que vimos, unos 70,000 dólares más o menos, estos dos son A35, ¿no?, así que, bueno, un par de juguetazos, el precio no se le incluye, pero bueno, debe estar casi como el primero, vean nomás estas dos versiones en azul y plomo, ¿qué tal les parece?, ¿ah?, ¿cuál escogieran ustedes?, yo simplemente voy por el azul, lindo juguetico, ¿no?, uy, sí, 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 y bueno, de estos chiquitines nos vamos de esta bestia, ya saben cuál es esta, la Jeep Wrangler, ¿no?, en este caso es la 4XE, que es una Wrangler híbrida, algo así, digámoslo, funciona el motor eléctrico con el combustión, este es motor 2000, si no me equivoco, bueno, para 4x4, ¿no?, no digamos lujo porque la Wrangler nunca ha sido muy lujosa, pero bueno, aquí se da una idea, vean, justo, moto, eh, bueno, año 2022, tiene 47 kilómetros, esta nuevita, motor 2000, pero turbo, 380 caballos y 400 newton metro, muy bien, ¿cuánto cuesta?, 114,990, y bueno, ya saben, estas son bien rústicas las puertas, vean, casi a la antigua, digamos, las bisagras expuestas, así una locura, vean nomás el volante, Jeep, claro, obviamente esta se desarma el techo, ¿no?, así que pega a full para ir a la playa, yo que sé, tiene hasta los parlantes de aquí, así que es un juguetito interesante, ¿no?, ¿qué tal les parece esta linda Wrangler?, vean cómo cierra y cómo se escucha, ¿no?, así que sí, ¿qué tal esta opción híbrida?, sinceramente no me fuera por esta opción híbrida tanto, pero bueno, interesante, ¿no?, acá tenemos una linda Range Rover, vean nomás este juguetazo, en este color plomito, lindo, ¿no?, fusionando todo el negro, todo polarizado, bueno, en este tampoco tenemos precio, pero, bueno, no se imaginarán, no debe estar más o menos 100 mil dólares por ahí, y este sí, el interior me gusta, vean nomás estos, estos cueros en café, uff, clasicasos, ¿no?, vean nomás, techo igualmente, panorámico, ¿no?, ahí está, Range Rover, este es menos deportivo, obviamente, es la versión, digamos, básica de la que vimos en la entrada, que es la SBR, como vieron, la SBR tenía ya fila de carbón en el interior, ¿no?, este es más de lujo, lo que siempre ha sido Range Rover, ¿no?, así que sí, ¿qué tal les parece, ¿no? y ahora tenemos este yendo Mercedes Clase S, ya saben, este es más para tener, digamos, con un chofer, creo yo, al que se compra la Clase S de Mercedes, en este caso es la S550, año 2014, 33 mil kilómetros, motor 4 mil 700, creo que es V8 si no me equivoco, 442 caballitos, nada mal, ¿cuánto cuesta?, 129 mil 990 lucas, nada mal, ¿no?, y es larguísima esta bestia, casi como una limusina, veamos el interior, el interior es pura madera, y vean, la luz ambiental, si vieron cómo se prendió el azul, vean nomás, vean nomás el volante, harto lujo, ¿no?, vean la madera aquí en el volante, qué joyita, vean nomás la madera, el relojito, uff, esto sí es lujo puro, ¿no?, vean nomás, la luz ambiental, todo, wow, un juguetazo, ¿no?, o cualquier carro, y sí, obviamente si ya despacito, ¿qué tal les parece esta opción?, o sea, la comprarían tal vez, ahí para tener el chofer o también pisarle, no, no está nada mal, 400 caballos en esta bestia, ¿no?, acá tenemos un lindo M240, esto lo hemos visto en cuartos de milla, ¿no?, así que pues, algo rapidito, vamos rápido, si no, y bueno, este es año 2019, 16,000 kilómetros, motor 3,000, 340 caballitos, 78,900 lucas, ¿qué tal les parece este juguetito?, ya nomás tenemos el vino BMW X6, ¿por qué no? una SUV de BMW, ¿no?, interiores blanquitos, y este año 2017, tiene 7,000 kilómetros, bueno, casi 8,000, motor 3,000, 300 caballitos, 114,900 lucas, ¿qué tal les parece?, ¿no?, una X6, claro que sí, ahora tenemos este otro BMW, serie 3, ¿no?, en este caso, este es un 330 según Leo, año 2020, tiene 35,000 kilómetros, motor 2,000, ¿no?, 292 caballitos, no está nada mal, 55,900 lucas, ¿qué tal les parece?, interesante, no, no se ve caro, ahora tenemos esta Porsche Cayenne, esta ya debe ser una 2009, tal vez, algo antiguita, veamos aquí, justo, Porsche Cayenne S, 2008, tiene 69,000 kilómetros, no está muy rodada, motor 4,800, esta es la V8, ya saben, 385 caballos y 69,000 dólares cuesta, bueno, 70,000, ¿qué tal es para esta opción?, ¿no?, algo antigua, pero ya, ya pues tienes del V8, ¿no?, entonces yo creo que sí vale la pena una Cayenne con V8. Ahora tenemos esta Mercedes, ¿qué tal les parece?, este es como un SUV, ¿no?, un crossover más, y bueno, en este caso es la GLC 200, año 2020, tiene 18,000 kilómetros, motor 2,000, 194 caballos y el precio es 89,000 dólares, ¿cómo ven ahí?, ¿qué tal les parece esta opción de Mercedes?, ¿no?, vean nomás este juguetito, y acá al lado la Range Rover, en este caso como ven tiene un Grab negro mate, este se ve nomás, ¿qué tal las Range Rover?, bueno, en este caso tampoco tiene precio, pero pues ya anda subimos en cuanto anda, vele unos más de 100,000 dólares, ¿no?, pero sí, interesante juguetito con este negro mate, la hace ver bien mafiosa, ¿no?, vean nomás. Bueno, ahora tenemos este lindo Mercedes GLA 250, mano más, y pues bueno, a ver, rapidito, este es año 2018, 60,000 kilómetros, motor 2,000, 211 caballos y cuesta 60,000 dólares, ¿qué tal?, interesante, ¿no?, acá ahora tenemos una linda Audi Q8, pero esta es la SQ8, ¿me entenderán?, ¿no?, cuando ves un Audi con la S, no es cualquier Audi, y peor si tiene la RS, ¿no?, pero bueno, en este caso es la SQ5, perdón, y bueno, el SQ5, año 2019, 33,000 kilómetros, motor 3,000, 354 caballos de potencia, nada mal, y 95,000 dólares, así que sí, tenemos este Audi S, juguetazo, ¿no?, y vean al lado esta hermosa Ranger Raptor, vean el white body anchísimo, esas llantotas que eran unas 31, lindo, lindo juguetazo, y bueno, en este caso es año 2021, 38,000 kilómetros, motor 2,000, pero este es turbo, 210 caballos y cuesta 78,000 dólares, ¿qué tal les parece?, ¿no?, la Ranger Raptor, vean allá atrás, canchota que es, ¿no?, así que sí, juguetazo. Estamos yendo acá también a otra sección, que aún no hay muchos, pero vamos a ver qué se encuentra, ¿no?, y bueno, tenemos esta linda H3, muchos dicen que esto ya no era un Hammer, bueno, y cada uno sabrá, ¿no?, esta Mini Hammer, es año 2010, claro que sí, 56,000 kilómetros, motor 3,700, es la V6, 239 caballos, ¿qué tal les parece?, 65,000 dólares, redondeado, ¿no?, está medio equipadita, ¿no?, ¿qué tal les parece la Hammer H3, ¿no?, interesante juguetito, ¿no?, hay para los que quieran, ya saben el precio de la Gemera aquí en Ecuador, acá tenemos otra X6, igual es un poquito más antigua que la que vimos en la entrada, y bueno, este es año 2012, tiene 188,000 kilómetros y está un poco más recorrida, ¿no?, motor 3,000, 306 caballos y 52,900 dólares, esta sí está un poquito más recorrida, casi 200,000 kilómetros, pero bueno, opinen, ¿qué tal les parece esta X6?, ¿no?, vean nomás este Camarito, un Z28, no hay precio, no sé si está en venta, pero pues, lindo juguete, ¿no?, les gusta esta generación, es el techo Hardtop, dos piezas de vidrio se separan, lindo juguetito, ¿no?, me gusta el Spec y el Wild Body que le han puesto, vean acá atrás Camaro, lindo juguete, ¿no?, ¿qué tal les parece?, vean esa trompa agresiva, afilada, ¿no?, como una serpiente. Y bueno, este ha sido el video, espero que te haya gustado, coméntame qué tal te pareció, increíbles naves, interesantes los precios, ¿no?, por ahí van, ¿qué tal les parece?, caro, barato, en su país tal vez más barato, más caro, coméntenme, ¿y qué naves se comprarían?, yo te digo, sí, difícil escoger una, la verdad, tenía que pensarlo, pero sí, gracias por la oportunidad, una vez más acudo a Salón, a Cristian Terán, muchas gracias, a Carelis, muy hospitalarios, claro que sí, si te gustó este video, dale un like, suscríbete, que con eso me ayudas muchísimo, y si puedes compartir este video, te desea infinitamente, aquí abajo te dejo mis redes sociales, Instagram, Facebook, donde siempre tú me activo, les mando tus preguntas, tus mensajes, mucho más activo que aquí que en YouTube, muchísimas gracias por todo, bye. ¡Suscríbete!